Las fiestas patronales en los pueblos continúan viento en popa. Este fin de semana, Candelaria de la Frontera dio por finalizadas las celebraciones que vivían en el pueblo. Quiero agradecerle primero a este Padre Celestial, a nuestra Virgen de Candelaria, que se ha llevado con alegría y sobre todo siendo unos momentos gratos para toda la población. Se han podido ver familias completas reunidas, celebrando nuestras fiestas patronales. Los vendedores se mostraron entusiasmados con las ventas que pudieron realizar dentro de las fiestas. Algunos consideran que ha mejorado en referencia a años anteriores, mientras que otros creen lo contrario. Poco a poco va bajando las fiestas tradicionales, porque por el tiempo, que ya no es igual como antes, para que la gente viene, pero ya no gasta igual como antes. Poco a poco va bajando las fiestas tradicionales. Siempre venimos porque aquí la licenciada muy diez con nosotros. Aquí le tenemos carnitas, churrascos, bebiditas y todo. Y yo, pues, nos obedece mucho. Ahí es que aquí estamos, ganándonos el pan de día honrosamente. Chilate, nuegados, yuca frita, pasteles, enchiladas. ¿Y la venta cómo ha estado? Ah, ha estado excelente hasta el momento. Y les invito a que vengan a disfrutar de las fiestas de Candelaria, es un pueblo muy lindo. Al cierre de estas fiestas patronales de Candelaria de la Frontera, se hicieron presentes diferentes medios de comunicación, quienes afirmaron pasar un buen momento en las fiestas. Pues el motivo es de trabajo, pero aún así divirtiéndonos mucho con todos mis amigos. Me siento muy contento de venir y disfrutar, aparte de las fiestas, y también de cubrir ese mal momento. Yo creo que todos los de este pueblo se sienten bien contentos de la música, comida, y toda la diversión que este pueblo nos ofrece. Uno de los aspectos más importantes que se observó en Candelaria fue la seguridad que los agentes de la PNC y la Fuerza Armada brindaron a todas las personas que asistieron al baile de cierre de las fiestas. Durante todo el periodo de las fiestas, desde antes, se hizo un plan de seguridad. Y aparte del personal que tiene acá asignado, pues, se ha estado teniendo apoyo de otras unidades para efectos de redoblar la seguridad en todas las actividades. Con fuegos artificiales, música y baile, se dio por finalizada la celebración en honor a la Virgen de Candelaria. Y los habitantes del pueblo esperan que las fiestas del próximo año sean mejores que las que acaban de dar por finalizadas. Con imágenes de Fernando Cornejo, Jacqueline Quintanía, ATV Noticias. Un saludo muy especial para ATV Noticias.